Siete, once minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad, en la revista de opinión, democracia, por XFM, Democracia M y Democracia TV, queremos saludar a nuestros siguientes invitados, el doctor Carlos Figueroa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana, el doctor Oscar Ayerbe, excandidato a este consejo, y también está invitado el doctor Fabricio Villamar, exasambleísta. Invitamos a este debate para hacer un análisis de lo que luego de las últimas elecciones representa este consejo de participación, y este momento con un consejo temporal hasta mayo, cuando se posesionen quienes llegan, por cierto, hemos señalado, más allá de la decisión legal, sin legitimidad, cuando no han tenido los votos que sí tuvo el voto nulo y el voto blanco. Pero en el fondo, ¿de qué ha servido este consejo creado en la constitución del dos mil ocho? Ha servido para la toma de los organismos de control, y hay evidencias, hay casuística, ese contralor sentenciado a seis años por concusión y que se fugó y hoy está en Estados Unidos procesado por la justicia americana, el consejo de participación ciudadana en su momento lo eligió por ciento por ciento, cien sobre cien fue la calificación, ese fue el contralor que tuvo el país. En la lucha la lucha contra la corrupción, mandato constitucional, artículo doscientos ocho, no se ha exhibido nada, participación efectiva ciudadana tampoco, esto ha sido manipulado en nombre de la participación ciudadana, por tanto hoy en medio de esta situación hay un consejo temporal que ya escuchamos ayer y que sería bueno despejar con el doctor Carlos Figueroa, ya se está analizando qué se hace con el superintendente de bancos, un superintendente de bancos que no llegó a posesionar si hubo una decisión judicial, luego se eligió a otro superintendente de bancos, no se permitió su posesión, y ahora se vuelve a hablar de la posibilidad de volver por el anterior superintendente. ¿Qué se está haciendo en estos momentos doctor Carlos Figueroa respecto de el funcionamiento actual del consejo de participación ciudadana? Muy buen día doctor Figueroa. Muy buenos días con todos los oyentes y con ustedes, mis contertulios, quiero decirle que nosotros entramos muy ilusionados a tratar de hacer las cosas que habían quedado rezagadas, con el vivo interés de cumplir con la ciudadanía. Sin embargo, uno comienza a chocarse con las actitudes de los de los otros integrantes. Entonces, a pesar del discurso inflamado de patriotismo y de participación ciudadana, sin embargo, nosotros vemos que, al parecer, tienen otros intereses. Desde el inicio, mire, logramos que enseguida se ponga sobre la palestra el nombramiento del vocal y después presidente del consejo de la judicatura. Lo hicimos rápidamente y así comenzamos nosotros a trabajar todos los días en la oficina poniendo las cosas pendientes, enterándonos y alimentándonos de los conocimientos para saber qué estaba pasando con las comisiones ciudadanas de selección, cómo estaban funcionando los equipos técnicos para iniciar otros procesos. Y nosotros hacia la hacia los diez días ya teníamos un panorama amplio de todo y en una sesión del de hace quince días, ya hoy quince días en unas de las sesiones, presentamos una moción con dieciocho puntos que iban a evacuar absolutamente todos los problemas que tenían los equipos técnicos y que tenían las comisiones de selección ciudadana. Para que la ciudadanía me entienda, los consejeros no eligen a las autoridades de control y a las superintendentes, etcétera. Cuando es un concurso, se encargan las comisiones de selección ciudadana, ellas son las que eligen finalmente al ganador del concurso. Por ejemplo, el caso del contralor, el caso de los dos vocales del CNE, dos principales, dos suplentes, hombre, mujer, y el caso del de la defensoría pública que en este momento están en el en el estado de las comisiones de selección ciudadana. Eso se resuelve y se resolvía hace quince días con apenas una sesión y una decisión de activación de las comisiones. El día anterior, en mi oficina, el señor Tama estuvo viendo y tratando las comisiones de selección ciudadana y los equipos técnicos. Él se comprometió a presentar la moción de los equipos técnicos y yo me comprometí a realizar y ejecutar las comisiones de selección ciudadana como lo hice efectivamente. Pero al otro día resulta ser que no que se asustaron porque estaban muchos puntos, estaban dieciocho puntos en una sola moción y no habíamos tenido tiempo de leer. O sea, ¿cómo es eso? Si son vocales del consejo y cuarenta y ocho horas antes nos dan una carpeta para tratar los puntos, debían haber leído y debían haber tenido el criterio suficiente sobre cada una de las comisiones, sobre cada uno de los equipos técnicos. Hasta el día de hoy no nos llaman, el día de ayer, el día de ayer hemos pedido a la presidenta, que por favor pongan nuevamente en carpeta el tema de tratar cómo desactivamos las comisiones de selección ciudadana que son contra loría, CNE y defensoría defensoría pública. Sin embargo, hasta el momento no hemos recibido esa citación. Entonces, para mí es muy triste tener que ver, tener tener que aguantar a gente que dice que no puede revisar y encima más incluso veo yo intereses cruzados porque nos presentan al ayer yo también por los medios de comunicación me enteraba de que había la una una propuesta de para que el el uno de los candidatos que fue candidato y que ya fue eliminado incluso por decisión judicial el señor Raúl González ahora en en una en 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 un criterio jurídico presentado por el el equipo jurídico el el responsable jurídico del consejo de la de participación ciudadana que fue puesto por el señor Teditama presenta un informe donde recomienda al consejo de participación que le debe posesionar al señor y que el único contralor es el único perdón superintendente de bancos es el señor Raúl Ortega retrotrayendo. Raúl González. Todo lo ilegalmente hecho anteriormente. Raúl González el el nombrado inicialmente y que luego fuera bloqueado por una acción judicial. Decisión judicial de jueza de San Borondón por dos en dos instancias y adicionalmente que el mismo consejo de participación ciudadana ya determinó la ilegalidad de de ese de ese nombramiento porque le cuento así rapidito mire existían tres votos pero debían haber cuatro como mínimo los tres votos de los correístas que estaban en minoría los tuvo el señor González y la única salida que existía es una reconsideración de esa votación y no se pudo reconsiderar porque necesitaban cinco cinco votos y no los tenían entonces al siguiente día le convencen al señor Bravo de que vote a favor y proponen nuevamente una moción que era totalmente ilegal ya no podían proponer una moción tenían que pedir una nueva lista una al al ejecutivo y efectivamente se envía con esas de esas tres personas antes de que sean destituidos por la asamblea nacional así es que esa esa terna enviada por el ejecutivo es totalmente legal porque vayan a querer convencerle a la ciudadanía que porque fueron destituidos los anteriores no puede tratarse el tema mentira antes de que fueran destituidos ya existía esa terna y de esa terna tenemos que elegir yo soy muy claro incluso como persona como individuo soy capaz de meter una a una acción jurídica en el momento en que sea aceptado el señor gonzález ilegalmente consecuentemente seguirá parado en lo del superintendente de bancos porque hubo otra decisión posterior que designara al siguiente superintendente de bancos y que no fue posesionado es la agenda de la asamblea la que está ahí le puedo decir claramente eso es lo que está diciendo en la asamblea que no le van a posesionar al señor al que nosotros al que el consejo ha designado y al que nosotros designemos de la terna que es mandada por el presidente porque ellos tienen otra agenda y y la y quienes mandan desde la asamblea desde el partido social cristiana unes y y algún otro partido que fueron los que apoyaron a la a los que ahora se encuentran en mayoría en el consejo de participación ciudadana perdón es evidente esa mayoría que quiere imponer las cosas con esa agenda del correísmo mire en cuando habla la presidenta cuando habla Teddy Tama con en en el pleno y cuando habla con la prensa dice que no que no responden a nada pero después las actitudes me demuestran lo contrario o sea hemos conversado y hemos dicho miren o sea tenemos que responder a la ciudadanía por favor señora presidenta se tienen que poner las cosas si es que está tenemos que evacuar esto ya el día de ayer evacuamos esta carpetota y le dije vea ponga tres más no importa evacuamos rápidamente a cada uno de los consejeros nos dan tres temas y nosotros analizamos no se preocupe yo sí leo yo soy así directo no no se preocupe nosotros lo hacemos rápidamente evacuamos las cosas pendientes pero a ver evacuemos también lo que le importa a la ciudadanía si estas son veedurías de que que se han enviado al para formarse al consejo de participación ciudadana y lo hemos hecho hemos estamos dando respuesta pero lo que tenemos que dar respuesta urgente como son las tres comisiones de selección que le repito solamente con una sesión activamos a las comisiones a las tres comisiones y siguen los concursos que qué miedo tienen ya son quince días el día de 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 anteayer la presidenta de la comisión de selección ciudadana de la contraloría le pide en una carta a la señora presidenta que por favor active su comisión que solo necesita una sesión y una orden del pleno y nada más lo mismo del CNE del CNE saben en qué etapa está está en la etapa en que nosotros tenemos que aprobar en el pleno la convocatoria a concurso y nada más porque no hacemos nada más solo aprobamos ese momento una moción de que se de que se convoque al 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 concurso de los dos vocales del CNE y se activa la otra comisión la de defensoría pública vean con una acción por inacción del consejo de participación ciudadana por falta de defensa por no poner un jurídico a que defienda perdimos en dos instancias retrotraen al inicio el concurso pero no importa se incluye a ese señor torres machuca que que fue el que impugnó y se inicia de nuevo pero no les da la gana de hacer para mi criterio no quieren moverse eso es lo que está pasando los equipos técnicos porque se desconstituyeron porque acaban de sacar a setenta personas pues los equipos técnicos solo se constituyen con personas que trabajan en el consejo de participación ciudadana y control social no con gente externa y sacan a setenta para qué para luego meter gente enrolar gente decir que son funcionarios de ahí y constituir los equipos para eso están haciendo yo no soy ningún bobo estoy entendiendo perfectamente lo que están haciendo y lo hago y lo digo públicamente y lo hago por los medios de difusión para que sepan que esas personas que en el discurso están diciendo que defienden la participación ciudadana que van a las pedurías que todo va a correr que todo va a fluir y y que fue que no fluye que fue que no fluye si tienen que leer una carpeta de cien páginas y no lo hacen por favor entonces yo creo que la ciudadanía los medios de comunicación tienen que presionar y tienen que reclamar a esa gente que no se quiere activar y que quiere también incluso inducirnos a hacer cosas ilegales que no lo voy a permitir bienvenida doctor óscar ayerbe él fue candidato al consejo de participación ciudadana él ha tenido claro hemos seguido su posición ha tenido claro respecto de este consejo de participación ciudadana sin embargo daría la impresión por estos señalamientos que hace el doctor carlos figueroa hoy consejero temporal del consejo de participación ciudadana que hay una agenda política abierta para volver a hacer lo que desde el comienzo se hizo controlar el consejo y desde ese consejo tomarse los organismos de control esta ha sido una agenda del correísmo inocultable y se evidencia como el contralor carlos polis que fue elegido cien sobre cien como ve este panorama doctor óscar ayerbe muy buen día una pequeña rectificación en tu afirmación no eh carlos polis no tuvo cien sobre cien él tuvo ciento diez sobre cien porque él adjuntó certificaciones de otras contralorías generales del estado que se va a hacer un recorrido y cada una de ellas valía un punto entonces ya no hubo más remedio que ponerle ciento diez sobre cien aparte de que le entregaron el examen que practicó permanentemente en la propia contraloría con tres abogados de un lado tres abogados del lado del otro en la mesa de sesiones de la contraloría eso fue un 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 escenario de diabólico porque quien no sabía que ellos me refiero a carlos figueroa carlos vaca galo chiriboga gustavo ya que iban a ser designados miembros de sus organismos mucho antes de que aparezca perdón era eh carlos polis no doctor carlos figueroa no carlos polis carlos polis adelante de tal manera que en ese escenario ahora tenemos que encontrar una realidad eh me parece a mí que lo que acaba de denunciar el doctor eh carlos figueroa es es realmente dramático porque eh refleja una realidad en la que a mí me hace pensar con certeza de que la estrategia es no nombrar nada este momento para que ni el contralor general del estado ni la ni el defensor público y menos aún los vocales del consejo eh nacional electoral sean cambiados en esto en este en estos próximos dos meses y medio que ya no queda más de tal manera que hay una estrategia eh perfectamente diseñada premeditada eh que vincula a lo que debe ser en su eh perspectiva de manejo político eh la que el próximo consejo de participación ciudadana que todos ya sabemos va a ser controlado definitivamente por el correísmo a ningún ingenuo se le va a ocurrir que tienen tres miembros tienen cinco miembros ya y podrían avanzar un poco más de tal forma que la estrategia que yo veo en este escenario de acuerdo a la descripción que el doctor Figueroa acaba de expresar es simplemente un manejo dilatorio en el cual puedan entonces los verdaderos ejes que están controlando a los miembros de ese organismo principalmente a la doctora Aguilar Mora eh Matsa eh Quaz y el y el doctor Tama eh tienen ya ese propósito y esa estrategia preestablecida. Por tanto el el panorama es mucho más complejo doctor Ayerbe de lo que se podría pensar a simple vista pudiera ser que no quieren hacer hoy nada como bien ha señalado el doctor Figueroa y que se va a dejar estos nombramientos para el nuevo consejo en donde tendría plena mayoría el correísmo es decir se quiere dejar para que se vuelva a hacer lo que ya hicieron. Es inexplicable admitir y aceptar eh eh que ha tomado el tema de la selección del Contralor General del Estado más de dos años es inadmisible todo lo que ha sucedido yo estoy en ese proceso en virtud de que hace más de dos años tomé la decisión de ser veedor para ese proceso es decir la selección del Contralor General del Estado y por lo tanto tengo mucha información sé lo que eh representa su coordinador general de la veeduría el señor Guido Egas y cuáles son sus pretensiones eh reales para poder a hacer todo lo que sea necesario para obstaculizar eh todas las posibilidades que represente que en este momento se activen todos los mecanismos que con absoluta capacidad y diligencia lo podrían hacer y a mí me asombra escuchar al doctor eh Figueroa afirmando que lo que tienen que hacer es leer documentos pues entonces si eso no lo pueden hacer de en de qué estamos hablando cuando el país demanda exige un cambio en la Contraloría General ¿Cómo es posible que sean postergado sus funciones a extremos y haya inimaginables para qué concursos? El doctor Torce está ya más de cuatro años de tal manera que los concursos vuelven en en absolutamente ridículos e innecesarios y pueden manejar con estas argucias eh capacidades para extender sus plazos de la manera como se ha hecho y qué decir del consejo nacional electoral el país eh está consciente que en la última elección eh se ha provocado un fraude electoral gigantesco eh que tiene tres aristas fundamentales eh la una la parte informática eh que le permite al sistema crear eh un subsistema espejos y este a la vez a prenderse a activarse conectarse cuando se apaga la luz y se vuelve a prender y ahí van quitando votos a unos y poniendo a otros el otro lo que enrique pita ha denunciado con tanta eh brutalidad con sus videos determina que efectivamente a reemplazan actas es decir quitan unas las válidas y ponen otras las falsificadas adulteran firmas votos etcétera y la otra el control de las juntas receptoras del voto por parte de miembros del de de esa de esa este junta receptora que terminan cinco a cero representando a una sola organización política y ahí pueden rayar los votos en blanco y anular a votos de aquellas personas que no les es a eh conveniente de tal manera que estos tres macros mecanismos para hacer un gran fraude electoral están presentes y yo estoy absolutamente consciente y convencido en la práctica eh eh en todo el escenario que se está viviendo este momento va a quedar en absolutamente nada y van a ratificar todo lo que han hecho. Bienvenido al doctor Fabricio Villamar exasambleísta. Bueno, volvemos a lo mismo o peor, desde ese consejo establecido en la constitución de Montecristi, que se tomó los organismos de control, que fue un cuento la participación ciudadana, y que no luchó contra la corrupción. Si ese es uno de los mandatos de la constitución, más aún, si es bueno recordar a ese sector que aprobó la hizo aprobar la constitución, se habla en el doscientos ocho de la constitución, tiene la obligación de investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana, o generen corrupción, les obliga a actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones. Nada de esto se ha hecho. Volvemos a peor, doctor Fabricio Villamar, buen día. Miguel Carlos, Oscar, y a todos quienes tienen la gentileza de escucharnos, buenos días. Tal vez vale la pena centrar cuál es la discusión de este momento, y no se trata de participación ciudadana, se trata del ejercicio del poder, y se trata de un ejercicio del poder derivado en la constitución, hecha a medida del correísmo, para que no se vea cómo el presidente de la república tenía capacidad de nombrar a los funcionarios que le iban a dar eligiendo las autoridades de control. Durante la existencia del consejo de participación ciudadana, varias veces sus miembros han sido destituidos, yo mismo destituí a una de las cúpulas del consejo de participación ciudadana cuando lo lideraba Carlos Tuárez, yo era legislador, y presidían un grupo, organizaban un grupo para la venta de cargos públicos, usted recordara, y lo que están en este momento. Y fue a la cárcel el cura. Sí, claro que sí. Y lo que tanto Carlos como Oscar hacen referencia en este momento, es precisamente de la organización que se está llevando a cabo para una retoma del poder de parte del correísmo, y me parece que es así como hay que entenderlo. Este proceso, tal como lo decía el doctor Figueroa hace un momento, es orquestado por la dirección de la Asamblea Nacional. Mire, una vez que se le manda a la casa a la anterior mayoría del consejo de participación ciudadana, hay una acción de protección, porque el presidente de la asamblea dijo que han de posesionar a los miembros del consejo de participación ciudadana cuando a él le parezca. Que iban a esperar que se acabe el proceso electoral, para de ahí saber si es que nombran o no nombran, si es que les posesionan o no les posesionan. Realmente ese fue un juego para la demora y para que pueda asumir Teddy Tama. Porque Teddy Tama en ese momento estaba de candidato, y como candidato, evidentemente, no iba a poder ser posesionado. Quien le seguía en la votación era el señor Mauricio Gallardo. ¿Cuál es el efecto de haber esperado que se termine el proceso electoral? Para poder posesionar a los nuevos miembros del consejo de participación ciudadana, en donde ya estaría el señor Teddy Tama, que había terminado de participar en el proceso electoral. Pues bueno, el haber conseguido la mayoría. Eso es lo que se dio, y se dio en base a una decisión del presidente de la asamblea, moviendo los tiempos para la designación. Valga decir, en un momento determinado, en la república, el presidente de la asamblea decidió mantener descabezada una de las funciones del estado, porque no le convenía como podía conformarse la mayoría. Con este panorama, doctor Villamar, la situación va a ser mucho más compleja. Si este momento sostiene el doctor Figueroa que no se quiere avanzar en los procesos. Dejar a quienes fueron elegidos el cinco de febrero pasado. Yo yo creo que lo que ha pasado con el consejo de participación ciudadana es de alguna manera debería ayudarnos a ver lo timorato que se portó en un momento determinado Lenín Moreno que en vez de en su consulta eliminar el consejo de participación ciudadana sometió a consideración de los ecuatorianos para que existiendo el consejo de participación ciudadana, sus miembros se se escojan en base a voto popular. Que en vez de deslegitimarlos termina legitimándolos independientemente de que su votación sea bajísima, de que ninguno de los miembros tenga más del ocho por ciento de la representación. Así tuvieran el uno por ciento y el noventa por ciento fueran nulos. Bueno, alguien ha votado por ellos. Debemos darnos cuenta de que de ciudadano este consejo no tiene absolutamente nada. Si lo que existe son representaciones partidarias, camufladas además, pero hicieron campaña con la camiseta del correo. Ya lo fueron camufladas, fueron con camisetas del movimiento político autorizadas por el CNE. Bueno, eso es lo que sucedió. El Consejo Nacional Electoral no actuó cuando debía. Los partidos políticos se burlaron de la norma en donde se supone que no debían hacer campaña vinculada a las organizaciones políticas. Y usted tiene claramente, y además lo dicen, lo reconocen los medios, es decir, no estamos hablando de ciudadanos, estamos hablando de representaciones partidarias, que ni siquiera puedes hablar de representaciones partidarias en el Consejo Nacional Electoral. Pero si hablas en el Consejo de Participación Ciudadana. Está prohibido. Así de grave. Está prohibido. Pues bueno, prohibido no está. No debía ser así. Ya. Sin embargo, las organizaciones políticas violaron este principio en donde se supone que no debería haber injerencia de las organizaciones políticas. Sin auspicio político se habla. Y ellos llegan, en el caso de algunos consejeros, llegan con auspicio evidente político. Así es. El Consejo de Participación Ciudadana, cuando estuvo Julio César Trujillo, hizo un intento de enrumbar la reinstitucionalidad. Uno de esos espacios fue precisamente la corte constitucional, porque sin corte constitucional en este país, en que se define de garantías y de derechos, sin corte constitucional, aquí no pasaba nada. Por eso he sostenido que si algo mantiene unido esta institucionalidad pegada con babas, es la corte constitucional, y es en última instancia el espacio en donde de alguna manera podemos confiar que haya algún resguardo de la democracia. Sin embargo, el excesivo legalismo les llevará a inclinarse por la vigencia de la constitución de Montecristi, y eso es parte de las cosas que debería preocuparnos. ¿Qué es lo que se viene en el futuro? Y me parece que quien está ahí, Carlos, podrá de alguna manera prever lo lo que podría suceder. Que es, en primer lugar, el tratar desde el Consejo de Participación Ciudadana de rever sus propias decisiones. Hacían referencia hace un momento sobre el nombramiento del superintendente. Cuidado, porque la constitución garantiza, pues, la seguridad jurídica. No es que una institución que ya procesó un tema, que ya tomó definiciones, que los tiempos para la toma de decisiones precluyeron, porque o se ejecutaron, o pasó el tiempo, o no se ejecutaron, como en el caso de la, del nombramiento del superintendente. No es que un informe jurídico puede alterar la seguridad jurídica del órgano, de que la constitución garantiza para la toma de esas decisiones. Hay superintendente de bancos, está nombrado, tiene que ser posesionado, y pare de contar. Cualquier otra cosa diferente a esto, en lo que va a caer, es otra vez en mandar a acciones de protección, las decisiones que se tomen. Pero esa es la decisión, nos ha dicho el doctor Carlos Figueroa, es la decisión de posesionar a quien fue bloqueado por una acción judicial. Eso no puede pasar, porque adicionalmente lo que van a abrir, lo que van a abrir es la puerta para una nueva destitución por vía judicial de quienes tomen esa decisión. Entonces, terminamos otra vez entrampados en que la política termina dirimiéndose en lo jurisdiccional. Y hago énfasis precisamente en esto de la política, hablando del Consejo de Participación Ciudadana, para volver al principio. De ciudadano, el Consejo de Participación Ciudadana no tiene absolutamente nada. Es el ente de nombramiento de los cargos políticos más importantes, que son los de control. Volvamos con el doctor Carlos Figueroa, consejero temporal del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué quiere esta mayoría que se comienza a evidenciar de este Consejo Temporal? ¿Qué quieren estos dos meses? ¿Posesionar a este superintendente de bancos bloqueado por la justicia? ¿Demorar procesos para dejar a los titulares que tendrían mayoría del correísmo a partir de mayo no nombrar a lo que está pendiente en el consejo, doctor Figueroa? Por favor, el audio, Carlos, el audio. Perdón, mil disculpas. Bueno, el día de hoy me supongo que tendremos una reunión que estaba prevista para el día de ayer para recibir ese informe primariamente y discutirlo y posteriormente irá a un pleno. Evidentemente que el que yo perfectamente sé que el que presente el informe jurídico no quiere decir que nosotros tengamos que cumplir lo que dice el jurídico. O sea, nosotros tenemos como un insumo, diríamos así, y nada más. Y por lo tanto plantearé mi posición con respecto a al tema del superintendente de bancos que ya lo he dicho anteriormente, que lo he expresado públicamente debido a que hay acciones judiciales, los tiempos dan para eso y realmente ya es diríamos que es cosa juzgada en el caso de lo del señor Raúl González. Igualmente hemos solicitado y hoy en la mañana solicitaremos de nuevo de que se llame para continuar con la sesión extraordinaria en que nosotros plantearemos nuevamente, porque lo digo nuevamente, porque yo retiré una moción para poder continuar con esa sesión, retiré una moción para que no voten en contra, porque si no ya no habría cómo presentar esa moción. Sí, entonces la retiré. ¿Para qué? Para poder, durante esa misma sesión, que debe reinstalarse, decir, la forma en que vamos a activar a las comisiones de selección ciudadana y posiblemente también la forma en que se van a reconstituir los equipos de los equipos técnicos que son institucionales y que realmente van a estar yo creo que va a estar un poco difícil, pero en todo caso espero que se logre reconstituir estos equipos de equipos técnicos internos que son para para dar inicio a otros concursos, para eso son los equipos técnicos. Antes de las comisiones de selección ciudadana funcionan los equipos técnicos institucionales y después que se logra tener las comisiones de selección ciudadana que sea de paso para recordarle a la gente. Cinco son vocales de la ciudadanía y cinco de las funciones del estado. Esas diez personas son las que forman las comisiones de selección ciudadana. Por lo tanto, el gobierno, el legislativo, el judicial, transparencia y electoral, todos tienen que mandar su delegado y tiene que funcionar también con ellos. En el en el caso de los de los de las comisiones de selección ciudadana han demorado incluso algunos de los de de los inicios de esas comisiones porque no ha habido la suficiente cantidad de participantes porque deben haber por lo menos treinta para de esos treinta quince hombres quince mujeres seleccionar a diez cinco principales cinco suplentes. Esos son los que están actuando entonces en este momento en los tres concursos que están vigentes. Concurso de Contralor, concurso de CNE y de Defensoría Pública. Los tres se pueden realizar perfectamente pero están detenidos. Espero que el día de hoy, créanme que con la misma vehemencia que yo estoy hablando en este momento y más, yo estoy impulsando al interior del consejo el que se continúe con los concursos y espero que el discurso de los del resto de consejeros, de que están dispuestos y de que van a poner el acelerador para que sigan funcionando y para que se den estos concursos, esa palabra que ellos han empeñado la cumplan. De parte de nosotros, al menos yo digo por tres consejeros que hemos actuado al unísono y que nos dedicamos día a día a trabajar para que salgan adelante los concursos y otros temas más al interior del del consejo de participación. Estoy hablando de 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 Mónica Moreira, estoy hablando del almirante Alan Molestina y estoy hablando de mí. Me tomo el nombre porque hemos estado actuando conscientemente en en estas cosas y hemos hemos hecho los tres hemos participado y y ratificamos nuestra posición de que los los equipos técnicos funcionen y de que las comisiones de selección ciudadana, si el día de mañana nos llama conforme al ofrecimiento de la presidenta, el día de mañana activaremos esas tres tres comisiones de selección ciudadana y por fin se seguirán los concursos. Doctor Figueroa, usted siente en los pocos días que está en el consejo siente que hay una mano política externa como ya hubo siempre en este consejo de participación ciudadana? Yo soy muy directo. Los días, el mismo día que nos posesionaron, le subieron a a a dos o dos de los de los comisionados, de los perdón, de los consejeros, le subieron a una oficina del Partido Social Cristiano a hacerles firmar la autoconvocatoria. El mismo día. Afortunadamente, en ese momento, dijeron no, es que está muy precipitado, es que no, no vale, ya. Le estaban invitando incluso a Alan Molestina. Entonces yo le dije, Alan, no te muevas de aquí. Cuidado, vayas a subir a una de esas oficinas de estos individuos. Entonces, claro, porque uno por error puede incluso dejarse arrastrar a una de esas situaciones. Entonces, le cuento que eso sucedió. Y después, desde la asamblea, se impulsó la candidatura de una de la que finalmente fue presidenta. Ustedes saben perfectamente que el Partido Social Cristiano apoyó en esta elección, en esta elección que perdió Teddy Tama, lo estaba impulsando, lo estaba impulsando, y yo mismo fui testigo de que uno de los operadores del Partido Social Cristiano, un legislador de Apecido Muentes, él me dijo a mí que el candidato de él era el señor Teddy Tama. Tuvieron que hacer arreglos para que, bueno, él fue de vicepresidente y la otra señora de presidenta, y bueno, y sabemos perfectamente que los otros dos respondían, no sé si hasta hoy respondan, al correísmo. Doctor Óscar Ayerbe, con este panorama, ¿qué expectativa tiene si ahí se evidencia la mano política desesperada para finalmente llegar a la toma de los organismos de control? ¿Cómo no quisiera el Partido Social Cristiano volver a controlar la contraloría, o el correísmo tomarse la fiscalía en su momento, o el propio Consejo Nacional Electoral? ¿Usted siente eso? ¿Usted ve eso desde afuera? Por favor, el audio. Yo lo que veo definitivamente es un escenario de una profunda decepción, yo participé como candidato sin auspicio político de ninguna organización o partido político, recorrí todo el país, y conozco a viva voz lo que eso significa y representa. Creo que la quinta función del Estado es la única que tiene vínculo y relación con los ciudadanos, que los ciudadanos somos finalmente los únicos responsables de que esta institución se convierta en un ente absolutamente independiente, autónomo, sin auspicio ni vinculación con entes o organizaciones políticas, que podamos en derecho a ejercer las funciones que representan activar al ciudadano para que se convierta en actor, no en espectador, que todos los derechos que tiene el ciudadano para activarse en diferentes andariveles, debedurías, observatorios, sillas vacías, que sean los entes que reflejen los ojos visores de la sociedad para que precautelen la transparencia y para que las prioridades de ejecución del Estado sean las necesidades sentidas de la sociedad, no puede ser una quimera, no puede ser un sueño inalcanzable, que la constitución establece con precisión y tú lo has leído en el artículo 208 de su responsabilidad de defensa de derechos cuando son violentados por instituciones o funcionarios públicos permanentemente en todas las áreas, desde la seguridad, educación, salud, etcétera, etcétera, que pueda tener la capacidad de estructuralmente organizar la investigación de corrupción institucional que investiga la Contraloría General del Estado o a la Fiscalía. ¿Qué hubiera pasado si se investiga y entonces se conoce de manera directa que el señor Carlos Polita era el más corrupto de los corruptos, que se roba cientos de millones, que corrompe a la institución, que se auditan y se establecen losas por miles de millones y luego por debajo de la mesa quedan prácticamente todas en la nada y que los escenarios de corrupción siguen siendo la vivencia diaria de la sociedad y casi que tenemos que acostumbrarnos a escuchar un acto corrupto, mañana el siguiente y luego el subsiguiente para tapar los anteriores y ¿qué pasa con esa vergüenza que representa la rendición de cuentas? Yo sí creo en la participación ciudadana, no creo que debe desaparecer esta institución si la solución era que sean los legisladores los que nombren al Contralor, al Fiscal y a todos los demás, ahí se van a matar, se van a repartir las dignidades. Yo prefiero a un doctor Carlos Figueroa ahí sentado diciéndole al país lo que le está diciendo este momento y que pueda con toda frontalidad y claridad transparentar cosas a que simplemente estos otros escenarios de selección de altos funcionarios del Estado se lo haga en la Asamblea Nacional conjuntamente con la función ejecutiva, de tal manera que la complejidad es absolutamente grave, es es absolutamente seria y por tanto sabemos que el país tiene que avanzar y ojalá lo que está aspirando el doctor Carlos Figueroa en que estos tres procesos vitales importantes que son la función electoral, la defensoría pública y la Contraloría General del Estado antes de que se vayan dejen nombrando y entonces los ojos visores de la sociedad estén en cada acción y en cada acto porque no es posible el que el nuevo consejo de participación estén entre principales y suplentes 11 miembros vinculados al correísmo pero así de de impresionante es el es el tema en cada uno tiene entre principales y suplentes directos de los siete que aparecieron en el de azul adicionalmente tienen cuatro más vinculados con ellos de tal forma que la priorización que políticamente puso el correísmo en esta institución fue planificada, ejecutada, auspiciada, a vista y paciencia del consejo de participación ciudadana. El país conoce sus efectos con absoluta claridad y el rol que Diana Tamaín juega en este escenario. Con un hecho adicional doctor ayer la constitución artículo doscientos siete habla de la selección de consejeras y consejeros de participación ciudadana se realizará entre los postulantes que propongan las organizaciones sociales y la ciudadanía. Por ello usted dice yo no tuve auspicio político pero lo otro fue evidente en propaganda calificada por el CNE. Pero descarada fue fue insólita tenían financiamiento a candidatos alcaldes a prefectos cuando iban a cada cantón a los doscientos veintiún cantones fuera eran recibidos por todos ellos y entonces tenían todos los recursos el resto una calamidad no pudimos ni siquiera poner un delegado de una junta receptora del voto para poder controlar registrar qué votación habíamos tenido. Es una desproporción y entonces hay que corregir esos males para que los verdaderos entes de responsabilidad en esa institución, los verdaderos, la razón de ser de esa institución, somos los ciudadanos y a ellos nos debemos, a ellos hay que reportar, no a otra función del estado agachando la cabeza como han agachado el descalabro del consejo de participación ciudadana es justamente ese el que las autoridades, me refiero a los consejeros de participación ciudadana, agachan la cabeza ante entes políticos y de poderosos intereses y por lo tanto no definen en representación de los ciudadanos las acciones vitales para que esas instituciones de control que deben ser absolutamente independientes porque si un contralor general del estado finalmente es electo por una organización política, a ellos van a obedecer, a ellos van a agachar la cabeza y a ellos les van a excluir de toda responsabilidad y por ende la impunidad es el escenario común en estos complejos procesos que nosotros ya lo hemos visto por cientos y miles, la defensa de derechos del 30 es un ejemplo de lo más gigantesco posible en un escenario de condenar inocentes de 1 a 12 años de prisión, 716 casos, nosotros asumimos la responsabilidad 205 casos, hemos ganado 189 casos y sabemos lo dramático que es enfrentarse el poder del estado, tal forma que el país está viviendo un escenario de una crisis institucional profunda y aspiramos que consejeros que están en esa función en este momento representan a los ciudadanos, evacúen estos procesos de manera transparente y no elijan a gente que esté comprometida con ninguna organización política. Doctor Fabricio Villemar, ¿qué debiera hacer este consejo temporal? Sabemos lo que haría el consejo definitivo desde mayo, pero que por lo menos cumplan con la tarea de avanzar con los procesos de designación de contralor, defensores, consejo electoral, etcétera. Yo debo asumir igual que la mayoría de quienes estén escuchándonos que la posición de dignidad es la posición del doctor Figueroa, ¿no? No puede tener usted una institución del estado encargada de el nombramiento de autoridades en un acto de espera consensuada para que en la siguiente toma del poder se nombren a todas las organizaciones, a todos los organismos de control. ¿Para qué quieren la contraloría? Aclarémosle esto porque es posible que los ciudadanos necesiten un recorderis de cuáles son los espacios que tiene que nombrar el consejo de participación ciudadana. Consejo de participación ciudadana tiene que nombrar a contralor. Bueno, ¿para qué sirve la contraloría? La contraloría sirve para decir si es que lo que hizo un funcionario público estuvo bien o estuvo mal, o si el uso de los recursos fue el correcto o no. Y en base a estas definiciones, establecer si es que existen incluso indicios de responsabilidad penal. Valga decir entonces que un contralor puede iniciar acciones y terminarle la carrera política a algún funcionario que esté en ejercicio de su cargo porque ha determinado un mal manejo. Se puede pelear lo que quiera que diga la contraloría, pero una vez que han establecido una glosa, usted ya tiene un INRI encima, a pesar de que la glosa puede ser desvanecida, puede ser contestada, pero básicamente lo que tiene es una acusación de un órgano del Estado sobre sus capacidades administrativas. ¿Por qué quieren la superintendencia de bancos? Porque es la superintendencia de bancos y seguros. Y por lo tanto, la encargada de hacer las revisiones de encaje, hacer las revisiones de cumplimiento de lo que los seguros ofrecen y después no cumplen, o cómo se demoran en hacer la devolución de los valores asegurados. ¿Por qué quieren la superintendencia de compañías? Porque es la superintendencia de compañías y mercado de valores. Mercado de valores, por ejemplo, en donde se festinaron los recursos de Lisbol. ¿Por qué quieren, por ejemplo, tener el control de la superintendencia de poder del mercado? Porque resulta que es la superintendencia que debería controlar la institución de los oligopolios o los monopolios. Básicamente, el movimiento del dinero en el Ecuador. ¿Por qué quisiera, por ejemplo, alguien el nombramiento de la fiscalía? Porque la fiscalía es la capacidad de judicializar la política. ¿Por qué quisieran la defensoría del pueblo? Porque es el respaldo de la institucionalidad pública a las acciones, tanto del Estado como de los ciudadanos. En definitiva, de lo que estamos hablando, que es lo que decíamos cuando comenzamos esta entrevista, es del poder, del manejo del poder y hacia donde se dirige una de las organizaciones políticas de este país a la toma dentro de los próximos dos y medio meses. De ahí la importancia de que en cumplimiento de sus funciones durante estos dos meses y medio, hagan lo que tienen que hacer. Y lo que están haciendo ahorita es demorar la toma de decisiones. Carlos Figueroa expresaba hace un momento con claridad en dónde está la verdadera capacidad de decisión. En las comisiones ciudadanas. Y estas comisiones ciudadanas, ¿por quién fueron establecidas? O sea, ¿a quién realmente representan estos ciudadanos que están ahí? Es a organizaciones políticas y a intereses políticos. De ahí la necesidad de transparentar quienes las conforman y poder avanzar en los en los prámites, en las en los en las designaciones que están pendientes. El doctor Carlos Figueroa, ¿cuál es su compromiso en el tiempo que le queda hasta mayo respecto de esta tarea importante, momentánea, sobre la designación de de representantes de los organismos de control? Realmente lo que más me preocupa es cumplir con las expectativas de la ciudadanía. Cumplir con lo que está pendiente, cumplir con incluso hasta con mi gremio, que los médicos fueron los que auspiciaron hace más de cuatro años mi candidatura, y de forma honesta, transparentar los procesos que se están dando al interior. Quiero decir que yo también soy un creyente de la participación ciudadana, porque los que hacen mal son las personas, no las instituciones, los corruptos son los individuos, no las instituciones, porque si decimos que el consejo de participación ciudadana tiene un escaso apoyo, ¿qué apoyo tiene entonces el legislativo que no llega ni al seis por ciento? Entonces debería desaparecer también la asamblea, ¿no es cierto? Pero, o sea, nosotros si hemos adquirido una responsabilidad ciudadana, nosotros tenemos que cumplir con ese compromiso, y yo exijo, así públicamente, como lo hago al interior del consejo de participación ciudadana, exijo de los restos de consejeros ese mismo compromiso. Yo le decía ayer al al en un prepleno les decía a mí me da vergüenza cobrar un sueldo sin haber trabajado. A mí me gusta trabajar si es que yo soy empleado público, me gusta trabajar, si en lo privado hago el mayor esfuerzo, peor aún en lo público, si me estoy llevando la plata de todos los ecuatorianos, puedes para algunos será significativo, para otros no, si es un dólar o si son mil, hay que responderle al pueblo ecuatoriano porque ese dinero es de ellos, es de todos, y no puede ser que se desperdicie para personas que no realizan su trabajo al que se comprometieron. Doctor Óscar Ayerbe, y su compromiso como veedor permanente que ha estado siguiendo procesos en los que si no se hace eso, simplemente van a seguir haciendo tabla rasa de la de la institucionalidad. Miguel, yo voy a expresar mi mi opinión frontal a cada uno de los siete miembros como veedor de este proceso de selección de Contralor General del Estado. Dicho sea de paso, como ya mencioné antes, me inscribí hace dos años atrás, he sido veedor en varias ocasiones, también he cumplido observatorios y sillas vacías, recordarán ustedes el tema del incremento tarifario, detuve por más de dos años su incremento porque nunca cumplieron con los requisitos que se establecía por la veeduría y finalmente subieron y sigue el servicio tan malo como antes. En el caso del Contralor General del Estado, tiene que ser nombrado una persona que garantice al país transparencia, que garantice independencia, que le garantice que los recursos públicos no sean malversados, mal utilizados, y que los que lo hagan sean sancionados, no importa quién lo sea, si viene la función ejecutiva o de la legislativa o de donde sea, eso es sagrado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los Contralores han obedecido órdenes, han tapado las corrupciones más perversas, inimaginables, y el país está inmerso en un escenario no sólo de desconfianza, sino de una postración que inhabilita la capacidad de poder seguir adelante. Un país corrupto no es democrático, un país corrupto no tiene posibilidades de desarrollo, no tiene posibilidades de inversión, hay cientos de miles de emprendedores que están prácticamente quebrados y por lo tanto estratégicamente esta función debe ser renovada de tal forma que le dé garantías al Ecuador. Y estamos todos en ese escenario, ningún veedor, ningún coordinador de veedoría tiene que tener ya sesgada su orientación para favorecer a una tendencia política y orientarnos y manejarnos de esa manera, de tal manera que yo seguiré luchando y yo participaré activamente como veedor, el país me conoce y voy a expresar siempre mi opinión y mi criterio, de tal manera que podamos respaldar un gran esfuerzo ciudadano en la línea correcta, la transparencia, la responsabilidad y la defensa de los derechos de los ciudadanos en el país. Doctor Fabricio Villamar, su expectativa frente a este momento político y la instancia del Consejo de Participación Ciudadana. Yo aspiro que haya voces suficientemente fuertes dentro del Consejo de Participación Ciudadana para que el resto de ciudadanos puedan ver qué es lo que está pasando ahí. Tengo la sensación de que este intento de recuperación de la institucionalidad que se hizo durante la conducción de Julio César Trujillo está en riesgo. Tengo la sensación de que la participación ciudadana en este consejo lo que permitirá es darle una vestimenta de legalidad a la toma definitiva del poder y en donde vamos a volver a los momentos peores que ha tenido esta república. Y me parece que las posiciones valientes que hay que tener cuando se tiene votos y cuando no se los tiene es la que determina la valía de los ciudadanos que nos representan. Yo espero sinceramente que haya al menos la fuerza suficiente para poder enseñar qué es lo que está pasando y los costos que esto va a tener para la república y para la democracia. Bien, muchas gracias por estas reflexiones alrededor de la tarea que cumple hoy el Consejo de Participación Ciudadana que con consejeros temporales hasta mayo, una vez que lleguen los elegidos el cinco de febrero y que lastimosamente hace avizorar, ojalá esto no sea así, hace avizorar por los nombres que se ha exhibido de quienes irían a integrar otra toma del Consejo de Participación Ciudadana que lastimosamente proyecte la toma de los organismos de control. El país tiene que estar abierto a los ojos. Muchas gracias al consejero de participación ciudadana temporal, doctor Carlos Figueroa, el doctor Óscar Ayerbe, veedor ciudadano, y el ex asambleísta Fabricio Villamar aquí en los estudios. Muchas gracias, muy amables, muy buen día. Ocho con diez minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad. Antes de ir a una pausa publicitaria y el siguiente panel para hablar sobre el empleo y desempleo en el país, quisiera dar lectura y referirme a dos hechos. El uno, dar lectura de una declaración sobre la estabilidad democrática en el Ecuador que hace este grupo IDEA, un grupo respetable que integran al menos veintiséis expresidentes de la república, entre ellos un premio Nobel de la paz, expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, expresidentes de Colombia, Iván Duque, César Gaviria, Álvaro Oribe, expresidentes de Bolivia, Carlos Mesa, y una larga lista de expresidentes que en resumen invocan a la estabilidad democrática en el Ecuador y sostienen que a la salud de una democracia, al bienestar de los ciudadanos, al progreso de un país y a su respetabilidad internacional, no conviene la inestabilidad política que suele ocasionar el reemplazo intempestivo e injustificado de los mandatarios. E invocan a ser un ferviente llamado a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional, a los partidos políticos, a la sociedad civil, y al pueblo ecuatoriano a que se respete el periodo constitucional para el que fue elegido el presidente Guillermo Lazo. Más todavía, si su pretendido enjuiciamiento, no llega a sustentarse en hechos incontrastables y en sólidas bases jurídicas y constitucionales. Y quiero añadir, ayer puse en redes sociales un hecho que como siempre confirmamos, el Consejo de Generales y Almirantes del Ecuador, integrado por cuarenta y un altos oficiales generales y almirantes, se reunieron en Consejo Ampliado para analizar precisamente la coyuntura que vive el Ecuador, no se pueden sustraer, cierto es que su misión de Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía y la integridad territorial, no pueden mirar indiferentes en su análisis reservado, reunión reservada, sobre lo que ocurre en el Ecuador. Es parte de la responsabilidad que no se puede mirar hacia otro lado, lo que pudiera venir en nuestro querido país. Ocho con doce minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, ya volvemos con el debate sobre el desempleo y el subempleo en el Ecuador. Tres invitados. Miguel Riva de Neira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Cuando confías en ti, eres capaz de cumplir tus metas. En Banco Pichincha, seis de cada diez microcréditos se destinan a mujeres gracias al programa Ser Impulso Mujer. Conoce más en www.pichincha.com. Banco Pichincha en confianza. Motolista Pichincha, sesenta y un años y contando, más de cincuenta y cinco mil familias que accedieron a